Cuando recién se inició el asentamiento irregular en las fincas ante la venta indiscriminada de lotes para vivienda, se pronosticaron afectaciones que a la larga provocarían problemas serios por el uso y tipo de suelo que únicamente debería ser para la ganadería, sin embargo en un recorrido por la reserva ganadera ya se encuentra prácticamente poblada por gente de todos los niveles socioeconómicos y los problemas han iniciado y van en aumento ante la gran cantidad de basura que se está generando en la comunidad y si a esto se le añade que carecen de los servicios básicos como drenaje y agua potable, la afectación es mayor porque ante el problema de la recoja de la basura los colonos están optando por quemar indebidamente los residuos y pudiera salirse de control, sin embargo piden que la autoridad municipal apoyen la recolución de la basura pero sobre todo se municipalice la colonia que sería lo más correcto para que esta gente tenga una mejor calidad de vida. Pues el problema es la basura. Dejaron de venir a recoger la basura. ¿Hace cuánto tiempo que le dejaron de venir a recoger la basura? Le digo tiene como cuatro meses, mínimo como cuatro meses. ¿Y qué está creando esto? ¿Qué está provocando? Pues infecciones, yo no creo que otra cosa buena, infecciones. Le digo a mi vecina recogió la basura en la esquina porque ya era así un montón de basura, tuvo que quemarla por sus niños y metió el bote en su casa y lo tiene en su casa el bote para que nadie ponga basura ahí y puso un anuncio de que no tiraran basura ahí. Y ahí están las bolsas de basura, como quiera la gente viene a tirar basura, que no sean así. Mire, yo no es que quiera hablar mal de las autoridades, cuando quieren el bote, mire, vienen y nos prometen que nos van a meter luz, que nos van a hacer esto, y a la mera hora nos olvidan. Pues es la basura, en primer lugar es la basura y yo creo que es un, es algo que se debería de repasar al basurero, se puede decir, llevarlo, ¿verdad? Como dicen mi pariente aquí, que en los días que yo estoy acá y señor, ya voy a tener 15 días y yo veo la basura y mi parienta lo quemó un poco, porque lo que se puede y lo que no, como latas, botellas, pues uno se puede quemar también. Esto, pues, ¿qué puede generar? Pues eso causa infección y tantos moscos, es un problema la basura en realidad. Bueno, pues ahorita tenemos el problema de la basura, pues como la mayoría de los vecinos han estado comentando, pues es un problema, ha tenido varios días que no pasan a recogerlo, pues usted ve, pues hay niños por todos lados, entonces este, de los cambios de clima y todo eso, entonces eso yo pienso que va a ocasionar enfermedades y todo, entonces sí necesitaríamos el apoyo inmediato de ya para que pasen a recoger la basura. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Adrián Betancor. Gracias. 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 Gracias.